Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez La música del inframundo de la salsa Vampiro Vampiro Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vivor lo guarde para ti Ven 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 Ven